¿Qué tan cerca estás de la eternidad? Mire usted para que vea que hay gente que no tiene tiempo para arrepentirse. Van a ver este video. Y este video lo va a hacer pensar. Usted está mirando un camión que viene lentamente. Usted puede calcular el tiempo. Realmente son como 50 segundos. Usted puede observar a dos personas que están arriba de esa tolda. Hay uno que está dirigiendo ahí. Y dice, más acá, acomódense, acomódense. Y de repente, mientras están pasando, todo está calculado, fríamente calculado. Esas personas que están ahí, están ahí para, por si acaso, no vaya a chocar el camión con algo. Están mirando, cayó muerto. Usted ve que se acomoda el gorro, su gorrito para el sol. Está fuerte, no tiene COVID. No le duele nada. Ahora, él sigue avanzando. Cuando de repente, lleva guantes de protección. También lleva un palo. Está a 20 segundos. Mire, he puesto ahí 20 segundos de la eternidad. 20 segundos. Ahora, él está parado. Él no sabe que está a 10 segundos de la eternidad. Él está sano. Ahí no le duele nada. 10 segundos. Avanza. Todavía está bien. Todavía está sano. Ahí en su mente, 5 segundos de la eternidad. Déjalo ahí un momento. Ese hombre está a 5 segundos de la eternidad. Y no lo sabe. ¿Cuántas veces le habrán predicado? Iba a la iglesia, se apartó. Se salvó de COVID. Yo no sé. 5 segundos de la eternidad. Agarra. Mire. 2 segundos de la eternidad. Mire cuánto valen 2 segundos. 2 segundos de la eternidad. Agarró el fierro. Agarró el cable con una mano. Agarró el otro cable. Puso las dos manos ahí. Pero no vio el otro cable que estaba arriba. Y ¡pum! Se prendió. En 2 segundos. ¡Pum! Cayó muerto. ¿Tuvo tiempo para arrepentirse? No. Si era cristiano, se fue al cielo. Y si no era cristiano, se fue al infierno. Y ya no hay nada que hacer. Que lo sepan los predicadores. ¿Por qué predicamos? Que sepan la razón por la que ponemos iglesias. Que eso, eso le puede pasar a cualquiera. La familia llora. Ahora se bajan de una moto y ¡pum! 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 Te disparan y se acabó. Vamos a imaginarnos la vida de ese hombre que estaba en ese camión. Bueno, él se subió ahí. Le dijeron, oye, agarra el palo acá por si acaso ponte tus guantes. Ya porque tiene que pasar allá. Ya, ya, sí, está bien. O sea, él no sabía que estaba tan cerca de morir. ¿Qué tan cerca estás de la eternidad? La respuesta del cristiano es no me importa qué tan cerca esté de la eternidad. Porque sea la hora que sea, estoy listo para irme con el Señor. Hay que estar listos. Es como que uno tiene que preocuparse por su futuro eterno. No solamente por su futuro acá, sino por tu futuro eterno. En Segunda de Corintios 4.4 dice El Dios de este siglo, o sea, Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, el diablo te ciega la mente para que tú no pienses en lo eterno. Uno mira ese video que ha pasado un hombre y que se ha electrocutado a la cara de todo el mundo y se murió. Y entonces, hay dos cosas. Los que no conocen la palabra unos son los que tienen esperanza y otros son los que no tienen esperanza nosotros que tenemos esperanza decimos Dios mío se fue al cielo y los que no tienen esperanza ¿a dónde se fueron? Entonces, existe la posibilidad en lo profundo de su corazón de que usted pueda creer lo que dice San Lucas 16 usted cree lo que Jesús enseñó con respecto a la vida después de la muerte ¿sabe lo que significa que usted lo lea? Que un hombre se va al cielo y otro se va al infierno y usted lo está leyendo y no lo cree porque el Dios de este siglo ha cegado su entendimiento que horror más trágico que horror más trágico tenerlo escrito leerlo y no considerarlo es fatal entonces no le preste oído a usted a esas personas que dicen no, aquí se acaba todo aquí no se acaba todo yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir yo no sé si todavía seguirá pero allá en Chiclayo saliendo de Chiclayo saliendo como yéndose a la ciudad de Lima hay una ciudad que se llama Reque ahí está el cementerio el cementerio tiene un letrero aquí se acaba todo aquí se acaba la belleza acá se acaba el alca hay un letrero que a la gente lo hace mira y dice verdad no verdad no verdad no y yo me puse a pensar y dije acá en la Biblia dice quien entra al cielo y quien no entra al cielo acá dice los borrachos los adultos los fornicarios los mentirosos los estafadores los injustos los avaros no entran al Reino en los Cielos entonces yo digo por qué mejor no ponemos un letrero en la entrada de todos los cementerios y que diga estos son los que no entran al cielo y que hay una lista así y entonces que diga adúltero borracho mentiroso tramposo estafador sinvergüenza citario una lista ahí idólatra y ahí está la lista ya estos salones que van metiendo al muerto en el hombro y se paran ahí ahí querer a ver uy o sea que este no ha entrado ya no fue ya de hecho de hecho yo lo conozco entonces cuando una persona muere su cuerpo cae como ya han visto ustedes ahí se electrocuta y pum cae ya en ese instante vuela ya no hay paso para atrás se fue y lo que sigue Hebreos 9 27 es establecido para que los hombres mueran una sola vez y después de la muerte juicio después de la muerte juicio estoy una persona que se muere ya sabes el cuerpo queda y lo que sigue es eterno cielo infierno no importa quien eres cielo infierno amén este este hombre que ha muerto que me da mucha pena este hombre que ha fallecido electrocutado que lo hemos puesto ahí para que lo vean ese hombre cuantas oportunidades habrá tenido yo no puedo decir si fue el cielo o el infierno yo no lo conozco pero vamos a imaginarnos que fue un hermano que se apartó y se electrocutó y se murió apartado o se fue y si era borracho y se vendía droga y se murió y que hubiera pasado si se arrepintió un día antes como hoy día hubo un culto unido y lo invitaron y en ese culto se arrepintió al otro día fue a trabajar y se fue al cielo un minuto de vida cambia la historia de la eternidad para el alma arrepentida un minuto de vida usted puede ver hermanos son segundos 15 segundos a la eternidad 5 segundos a la eternidad como vamos a jugar con lo eterno sin embargo uno no mide eso por eso que a la hora del rato de la iglesia cuando ven el rato de la iglesia en el estado en el que estás eso determina si te quedas o te vas es como ahorita usted sabe como está la verdad hablando claro yo no tengo que hablar mucho si yo digo bueno pasa si quieres arrepentirte tú dices tengo que pasar porque el que fuera yo loco de irme como he venido no, 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 no hoy Dios me está llamando para arrepentirme arrepiéntete y el que se arrepiente sabe de que se arrepiente el que pase dice yo he pecado me he masturbado estoy viendo pornografía y me he hecho cual cosa esto o lo otro me arrepiento ya tú sabes y una vez que te arrepientes entonces no lo vuelvas a hacer más si te arrepientes de la borrachera entonces anda rompe las botellas listo a la basura te arrepientes del cigarro rompe los cigarros rompe de sal te arrepientes de la droga ya listo bótalo no, pero la última la última la última un chicharrón un chicharrón un chicharrón señor reprenda al diablo cual chicharrón cual chicharrón cual chicharrón dígale que está a su costado de tal manera amo Dios a este mundo que dio a su hijo un ejerito para que todo aquel que cree en él no se pierda más tenga vida eterna quiero hacer una pregunta usted está seguro si en los próximos 15 segundos usted se muere usted está seguro que se va al cielo quédese en su banca pero si usted tiene alguna pequeña duda pasa oye cuánto quisiera estar ese hombre ahí usted es de carne y hueso usted sabe que puede morir en cualquier momento no tiene que electrocutarse solamente Dios da la orden hoy he venido por tu alma y se acabó y lo que sigue es eterno te voy a hacer una pregunta cuántas veces has estado cerca de morir te acuerdas cuando casi te ahogas en el mar te acuerdas cuando casi mueres de esa enfermedad cuántas veces te has burlado de Dios y te has ido a escuchar música mundana y a pecar y después te ríes cuando te dicen bautízate y no te quieres bautizar cuando dice ya pues cada uno va a dar cuentas a Dios y te burlas piensa en las almas que están muriendo ahora piensa en la cantidad en la cantidad de personas que están muriendo mientras nosotros estamos acá alguien está muriendo electrocutado alguien se está muriendo ahogado alguien se está muriendo de un infarto alguien se está muriendo de COVID alguien se está muriendo entubado a alguien le acaban de dar la noticia falleció partió se fue pero tú dile ahí limpia Señor mi alma dile Padre Santo que estás en los cielos en esta noche me acerco a tu presencia para pedirte perdón por todos mis pecados te pido que me perdones que me laves que me limpies que me santifiques yo he pecado dile la verdad yo he pecado con pecado grave es tan grave que a veces pienso que no tiene perdón pero límpiame hoy con la sangre de Cristo límpiame dame tu paz dame tu presencia dame tu Espíritu Santo Señor tócame Señor ayúdame Señor haz algo por mi yo recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador y te pido que me limpies el alma en el nombre de Jesús de Nazaret pídele perdón a Dios donde estás dile Señor límpiame tócame tócame ahora como tú lo sabes hacer en el nombre de Jesús Señor lo sabes Jesús te pido Gracias por ver el video.